que habla que Solidaridad, el sindicato de Vox, convoca una huelga general contra la amnistía el 24 de noviembre. Muy rápido, porque tengo al señor al ojo. ¿Está a favor de la huelga general, sí o no? Pues es otra carta, por supuesto que sí. Ahora lo que yo me pregunto, y a ver si no lo pueden esclarecer, es si tiene la potestad el sindicato Solidaridad de convocar una huelga general. ¿Cómo que si tiene la potestad? No sé si puede convocarla. Bueno, una huelga general, por motivos políticos y por ley, estaría prohibida. Pero bueno, los sindicatos de izquierda la han hecho cuando no le ha dado la gana, y yo creo que un sindicato puede convocar la huelga, otra cosa que le siga. Por supuesto, decir que yo me sumo a esa huelga general. Pues amigos, la verdad que si hay que hacer una huelga general, si hay que colapsar todo. Pero es que la huelga general yo creo que hay que hacerla el día 16. El día 16 hay que colapsar Madrid, que no se pueda mover nadie en Madrid, que no puedan entrar nadie en ese Congreso de los Diputados en un día que tiene que ser histórico para aquellos que defienden la democracia.